¿Qué vas a tener, chicas? Gina, te voy a enseñar. Leidita, eres tú ahí. Ya sé, Gina, que tengo que lavar la ropa porque tengo que oler a cucarachitos, mi amor. ¡Ay, no! Oye, te vas metiendo así como la lajita del... Pues yo pedí la oportunidad, mi amor. Como la humedad. Ya aprovechando, ya pedí la oportunidad. Oye, Leidita, nada más no me vayas a quitar mi puesto. Pues pregúntale al productor porque ya le di un quinientón, mi amor. ¡Ay, sí, bien padre! ¿Qué tendremos? Gina, te voy a enseñar un peinó súper bonito para todas las niñas. ¡Perfecto! ¡Adelante, chicas! Oye, Leidita, ¿tú tienes niñas? Y hasta dos nietas, mi vida, dos nietas. ¡Sí, mi vida! Bueno, te voy a enseñar un peinó súper bonito para las niñas. Lo único que tenemos que hacer son dos chonguitos en la parte de adelante. La verdad, está súper simple y después vamos a abrir y los vamos a pasar por abajo. Después vamos a trenzar los dos chonguitos. ¡Ay, qué padre! Y vamos a comenzar a abrir toda la trenza para que se vea súper padre, así como despeinadita. Y los vamos a pasar por atrás para hacer como una media corona. ¡Ay, qué bonito! Esto, mi amor, como princesa, mi vida. Sí, puede ser así solo o puede ser con perlitas, que con perlitas también se ve súper bonito. Mira. ¡Ay, qué bonito! ¿Para tu nieta? Para mis nietas lo voy a hacer nada más, que las hijas siempre se están mueve y mueve, pero ella preciosa que se ve. Es un minado súper rápido, simple, para que lo puedan hacer todas las mamis para sus niñas. Espero que les haya gustado. Esto fue Las Tendencias de ESA. ¡De belleza!